Vamos a calcular este límite. Y tiende a 0. Vamos a poner aquí 0 y aquí 0. Esto es tangente de x, porque x más 0 es x. Esta resta de raíces es 0, obviamente. Llegamos a esta forma indeterminada. Para esta fracción, vamos a racionalizar el numerador. Música 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 Observe que estamos multiplicando la fracción por otra fracción. Arriba y abajo le puse el conjugado de este binomio. En lugar de tener raíz menos raíz, puse raíz más raíz. Arriba y abajo. Música Arriba tenemos la multiplicación de dos binomios conjugados. Nos da una resta de cuadrados. Esta raíz al cuadrado menos esta raíz al cuadrado. Música Abajo tenemos la multiplicación de y por esto. Vamos a dejar indicada la multiplicación. Música Música Arriba se puede cancelar esta raíz con este cuadrado. Música Y esta raíz con este cuadrado. Música 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 Queda tangente de x más y menos tangente de x. Música Música Abajo dejamos igual. Música 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 Aquí en esta parte, tangente de X más Y, vamos a emplear esta identidad trigonométrica. Para emplear esto aquí, en lugar de tangente de X más Y, es obvio que la A sería X y la B sería Y. Esto lo vamos a poner aquí, en lugar de tangente de X más Y. Para eso vamos a borrar todo lo de arriba, todo esto. En lugar de esto, ponemos esto. Entonces, tangente de A sería tangente de X más tangente de B, o sea, más tangente de Y. Bien. 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 Vamos a borrar eso. vamos a desaparecer esta fracción del numerador para eso vamos a multiplicar por esto observe que lo que pusimos aquí arriba y abajo es este denominador esta fracción por este numerador se cancela este denominador con eso y nos queda luego menos tangente de x por este numerador menos tangente de x por 1 es menos tangente de x luego menos tangente de x por esto menos por menos es más tangente cuadrada de x abajo vamos a dejar indicada la multiplicación de este denominador por este este denominador por este numerador por este numerador que se cancela con esta menos tangente de x de este término y de este término que quedan se puede factorizar tangente de y aquí queda 1 y aquí queda tangente cuadrada de x aquí está 0 vamos a borrar arriba este límite lo vamos a separar en dos el límite de tangente de Y entre Y por el límite de esto voy a borrar arriba abajo, este límite ya lo hemos trabajado antes, es 1, y este límite se puede calcular poniendo 0 en el lugar de la Y, aquí y aquí. Este 1 ya nos lo vamos a poner. X más 0 es X, aquí tenemos tangente de X, raíz de tangente de X. Tangente de 0 es tangente de 0 radianes, que es 0. Esta raíz y esta raíz es 2 raíces. Aquí 0 por tangente de X es 0, 1 menos 0 es 1, o sea que esto se multiplica por 1, entonces lo dejamos así. Ese sería el resultado, nada más que arriba vamos a poner secante cuadrada de X, en lugar de 1 más tangente cuadrada de X, porque según una identidad trigonométrica eso es. 1 más tangente cuadrada de X es secante cuadrada de X. Abajo dejamos igual. Este es el resultado del problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!